Hola, buenas, aquí estoy de nuevo. Hoy les voy a presentar un gameplay de Real Racing 3. En concreto, me voy a dedicar a hacer una o dos carreras de la NASCAR. Para competir en NASCAR necesitamos un coche que desbloqueamos. Bueno, ahora mismo no recuerdo si lo desbloqueamos o lo recalan al terminar alguna carrera. No lo recuerdo, pero bueno. Tenemos un coche de NASCAR que es con el que vamos a competir. Bueno, vamos a ver. NASCAR. Yo ya he completado la academia NASCAR. Yo ya estoy en el campeonato de pretemporada de NASCAR. Hoy ya he hecho algunas carreras. Algunas con más suerte que otras. Hoy he ganado bastantes. Y vamos a ver. Esta es la contrarreloj que está. Esta es una contrarreloj. Que se participa con el driver. Esto es esto. Vamos acá a correrla. Tenemos un tiempo de 18 segundos. Vamos a ver la contrarreloj que está. Bueno, este es el coche. El coche está mejorado al máximo. Como podéis observar, este es el coche que está mejorado al completo. En un principio tal y como otra dan se puede competir, pero si lo mejoras al máximo, mucho mejor. Se nota la diferencia. Vamos a ver esta carrera de contrarreloj. Ya en otros vídeos ya mostraré una carrera multijugador o online. También hay en este juego. Pero bueno, todavía de momento quería tener bastantes coches para participar en este tipo de carreras. Vamos a ver. Esto es una contrarreloj, o sea... Ya había leído por ahí 18 segundos. A ver si consigo yo hacer menos de 18 segundos. No creo que sea posible. Que va. Es mucho menos. 24. 25. No ha arregado personal. Estos son marcadores mundiales. Y hay alguien que ha conseguido 18 segundos. Pero bueno. Vamos a ir a las carreras del juego. A ver si carga. Está un poco lento esto. Por Fusion Nazca. Y bueno. Pues así es el resultado. Vamos a ver una carrera que no hayamos hecho. Por ejemplo, en Nazca de mi hermano es... Nazca de mi hermano es... Esto es una carrera Nazca. En plenitud. De las de toda la vida. En pleno día también. Tener en cuenta que... En este juego también se corre por la noche. También hay carreras de noche. Bueno, día. Aquí estamos en el atardecer. Vamos a hacer una carrera en el atardecer. Y vamos a ver... Si ganamos la carrera. La salida es muy importante en este juego. Sobre todo en las carreras Nazca. Y bueno. Vamos a ver la salida. Vamos a ver si... Parece que salimos en el último lugar. El número 25. Vamos a ver si... Hay que tener cuidado de no desestabilizarse. Porque como nos den un golpecito y nos desestabilicen. Vamos a perder muchas posiciones. Sobre todo al principio. Bueno, ni al principio ni al final. Es que mejor que no te saquen de la carretera. Ni te desequilibren. Porque puede golpearte con un lateral. Y perder unos segundos muy valiosos. Aquí son seis vueltas. Y parece que van a ser seis vueltas largas. Porque parece que es un circuito bastante largo. Pero estamos adelantando la posición bastante bien. Me voy a poner en primer... La posición bastante... Con bastante facilidad. No he tenido ningún fallo. Ahí se ha desestabilizado ese coche. Que se ha quedado ahí atrás. Vamos a ver en sexto lugar. Podemos mirar por el espejo retrovisor. Que nos persigue. Hay diferentes cámaras. Está muy realista. A mí personalmente me gusta ver el coche. Y bueno, aquí estamos. En la segunda vuelta. En segunda posición. Y bueno, parece que... Que nos ha ido bastante bien esta carrera. O aún quedan muchas vueltas. Pero esta carrera la vamos a ganar. No creo... Vamos, le estoy cogiendo distancia todavía al segundo. Y bueno, para que no se haga muy pesado... Yo creo que podría parar la grabación. Porque esto ya no tiene nada. Nada más que simplemente continuar el circuito hasta el final. Voy a parar la grabación. Luego... Luego juntaré... Esto con el final, ¿no? Con el resultado final. ¿Vale? Porque así no se alarga tanto el vídeo. Bueno, pues aquí estoy con la última vuelta. Vamos a ver que si no se ve el segundo. Tiene un poco un pequeño desliz que he golpeado en un lateral y me ha adelantado. Pero bueno, la he vuelto a adelantar. Y aquí estamos en la recta final prácticamente. Sí, porque si no se haría muy monótono la carrera. Bueno, habéis podido ver que ha sido bastante fácil ganar esta carrera. Eso no quiere decir que en otras se os complica mucho más. Vamos a observar que a medida que vamos avanzando en el juego, cada vez nos dan más dinero. Y cada vez podemos comprar... Tenemos más dinero para comprar coches. O sea, al principio nos costaba mucho reunir el dinero para comprar algún coche. Cada vez eso... Se va cambiando. Bueno, el coche lo tenemos hecho polvo. Necesito un mantenimiento. Vamos a dar al mantenimiento. Tan solo es un minuto. Lo podemos adelantar con una moneda. Pero bueno, ya no voy a alargar más el... Esto no lo voy a alargar más. Y no voy a hacer ninguna carrera más. Por lo tanto, esto es todo. Espero que les haya gustado el vídeo. El vídeo gameplay de hoy. Y... Hasta la próxima. Ya saben que le pueden dar un me gusta al vídeo. Y suscribirse a mi canal para ver el próximo vídeo de este y de otros juegos. ¡Veis! ¡Veis! Gracias.